Gente, miren qué belleza, esto es Casa Carnaval en el pueblo de Cabo Rojo, así que vamos allá que vamos a estar mostrando esta hermosa propiedad. Gente, miren aquí, como les dije, esto es Casa Carnaval en el pueblo de Cabo Rojo, una hermosa propiedad multifamiliar. Vamos por aquí a mostrarles todito, miren ahí la piscina, este es el área del comedor acá abajo, tienen barbecue aquí, son baños de la piscina y tienen un área acá para compartir, la piscina es de agua salada, mirenla ahí, y lo importante es que el lugar es pet friendly, como les dije, es una casa multifamiliar, tiene 5 unidades, todo abajo, todo arriba y la casa del medio es para 8 personas, las otras 4 unidades son para 4 personas cada una, vamos a estar demostrándole ahora, miren aquí el área de la piscina, tienen la sillita acá, y tienen un área aquí en la piscina, como pueden ver los escalones, ese es de 2 pies, y el máximo son 4 pies en la piscina, hay algo súper importante, la piscina tiene calentador, así que ya saben que pueden meterse en la piscina por la noche, vamos por acá a mostrarles una de las unidades, y este es uno de los cuartos que se rentan por airbnb, miren aquí que belleza, vamos poco a poco mostrándole todito, tienen la nevera aquí, tienen la estufa completa, por si desean cocinar, si no tienen horno microondas acá, si no hay varios restaurantes y fast food cerca de aquí, si no son fan de cocinar, miren aquí nos reciben con botellitas de vino, tienen frutitas, cupcakes, aquí también pueden celebrar el cumpleaños, todo un ambiente familiar aquí, pueden alquilar varias de las unidades para toda una familia, o si hay una familia grande, cualquiera es la de 8 en el centro, miren este aquí, que tiene una cama parada allá, tienes una cama parada acá, tiene aire acondicionado aquí, súper rico que está, y tienen el televisor, un amecedor aquí, y obviamente, esta puerta es el baño, miren ahí, la mamá, y esta es la ducha, que siempre nos preguntan cómo son, mirenla aquí, y básicamente, así son los cuartos de 4 unidades, o sea, para 4 personas, 2 aquí, 2 allá, y tienen este amplio espacio aquí, y la cocina, por si desean cocinar, si no tienen horno microondas, y como les dije, si no son fan de eso, pues, hay varios restaurantes y lugares para comer aquí, esto es súper cerca de lo que es el poblado en Boquerón, queda 5 minutos en carro del poblado, así que tienen la playa del poblado ahí, tienen a Bouye también súper cerca, y, en realidad, si se queda aquí, no tiene que salir de aquí con esta piscina, que está espectacular, así que, ya lo saben gente, Casa Carnaval, la pueden buscar tanto en Facebook, que en Instagram, y pueden reservar por Airbnb, así que tienen otra opción aquí en el pueblo de Cabo Rojo, para disfrutar con toda la familia, yo los dejo, que vamos para agua ahora.